Reportes de medios nacionales indican que el guardameta Dexter Lewis se apersonó a los tribunales de Alajuela para aclarar su situación y dejar en firme que no está desaparecido. Sin embargo, esta situación causó la molestia de los miembros de la Junta Directiva del Club Generaleño, quienes aún desconocen el paradero del jugador. A nivel de Junta Directiva, el guardameta aún no está fuera del club, por el contrario lo mantendrán inscrito en caso de que algún equipo quiera negociar por su ficha, pero por como se dan las cosas no tendría cabida en el primer equipo. En un 100% no, ¿verdad? Por lo menos eso es lo que hablamos en Junta Directiva, ¿verdad? Falta de interés de parte de él, pero si él en dado momento se apersonara al municipal Pérez Celedón, trataríamos de tal vez negociar de alguna manera diferente, ver en qué condiciones está él, pero es un poco difícil, ¿verdad? Cuando no hay interés, ¿verdad? Como en este caso, ¿verdad? De que por todos los medios hemos tratado de comunicarnos con él y ha sido imposible, pero eso no quiere decir que esté cerrada la puerta en dado momento de que se pudiera llegar. Aquí es una situación de, pues, hablemos de una falta de interés de parte de él. En el municipal de Pérez Celedón tienen claro que la poca experiencia de Brian Segura y Darryl Parker puede pesar en el torneo. Es por eso que corren para contratar un guardameta. La primera opción fue el arquero panameño José Calderón, quien actualmente milita en el platense de Honduras. Sin embargo, la cercanía de la Copa América Centenario y los seis meses que le restan al jugador con su club hace difícil que se dé el fichaje. Nosotros tenemos dos porteros, ¿verdad? Brian Segura, que es el portero de nosotros, que por cierto fue llamado a la selección juvenil, y Parker, ¿verdad? Del Parker. Ahorita hay uno o dos muchachitos del alto rendimiento, pero sí, definitivamente nos tenemos que abocar a buscar un tercer portero ojalá de experiencia, ¿verdad? En dado momento se pensó en el portero Calderón, que es el segundo portero de la selección de Panamá, pero tiene un contrato de seis meses con el platense, se pudo haber hecho alguna negociación, pero el problema es que ya vienen las eliminatorias, viene Copa de Oro, esto, y la pura verdad es que va a pasar más tiempo en su selección que con el Pérez. Ahora se analizan diferentes opciones que deben concretarse antes del 3 de febrero, cuando cierra el proceso de inscripción. De momento se manejan como opciones guardametas de Colombia, Argentina y Paraguay, por lo que los próximos días serán claves para definir quién llegará a la portería generaleña. Estamos, sí, con gente conocida y representantes de un portero sudamericano, ¿verdad? Llámese argentino, nos han ofrecido colombianos, paraguayos, y lo estamos valorando de acuerdo a currículum, de acuerdo a experiencia, de acuerdo a la gente que tenemos en otros países, que nos pueda decir en dado momento la capacidad de un portero y si lo conocen y cómo es, y averiguar un poquito más del currículum, en eso nos estamos abocando en estos días. Según indican en la junta directiva del equipo, una vez finalizado el presente torneo de verano, se analizaría nuevamente la posibilidad de traer al panameño Calderón, ya que para esa fecha quedaría libre del platense, por lo que sería una negociación directa con el jugador y no de club a club.